Oye, ¿ya viste que el niño no trae el cinturón de seguridad puesto? Es importante porque puede salvar su vida. Oye, ¿y tú siempre debes de traer el casco puesto? Recuerda, en dos ruedas usa el casco, en cuatro el cinturón. Porque si chocas, aumentan en un 75% tus posibilidades de sobrevivir. Regla número 7 del decálogo del buen conductor. Como tú, todos queremos llegar. Gracias por ver el video.